A mí me encanta pegar sustos. Se quedó un amigo a dormir a casa en Nochevieja y se fue a duchar por la noche y entonces me entretuve mientras se duchaba en colocar encima de la cama donde iba a dormir un montón de sillas en estructura así piramidal como en las pelis encantadas y tal. Y corriendo apagué todo, me fui como a dormir a meditación con la niña y tal. Y escuché... ¡Ay, Juan, Juan, Juan! Muy bonito. Me ponía en el pasillo, en el suelo estirado. En el suelo estirado en el pasillo y entonces hacía... Bueno, lo voy a hacer aquí, a ver si se puede. Hacía esto. Este mola mucho, ¿eh? Para hacer un pasillo que tenga así media esquina o una puerta. Esto está cerrado, ¿vale? Esto está cerrado. Entonces me estiraba en el pasillo, así. Y cuando aparecía, él hacía... ¡Ja, ja, ja! ¡Buenísimo! ¡Oh, qué gracia! ¡Oh, maravilla! Trabajé en el pasaje del terror durante muchos años. Y entre nosotros también nos asustábamos ahí dentro, que molaba mucho, era el metasusto. Porque estabas asustando a la gente que entraba y luego acababa el susto y hacía... Al de la sierra, detrás y tal.